bienvenidos a mi canal y gracias por mirar mis vídeos ahora les voy a enseñar una forma diferente de hacer pollo a veces tenemos pollo pero no sabemos cómo hacerlo porque siempre lo hacemos es de la misma manera miren aquí estas son piernas de pollo les hice una cortada aquí para que queden más jugosas todas las piernas bien y ahorita les enseño los ingredientes que tengo que utilizar para esta receta miren aquí tengo todos los ingredientes que voy a utilizar para esta receta tengo una libra de semillas de calabaza también tengo una libra de cacahuate una cucharada de sal una cucharada y media de harina tengo tres cucharadas de anjonjolín y dos chiles chipotle y todo esto lo tengo que dorar en una cacerola o en un comal para poderlo licuar aquí tenemos ya el sartén vamos a poner un poquito de aceite para poder dorar las todas las semillas aquí tengo el sartén ya con el aceite caliente tiene que hacer con fuego lento y para porque no para que no se vayan a quemar las tengo que dorar no muy doradas tienen que dorar muy poquito mira las semillas de calabaza ya están hoy vamos a dorar también las semillas de cacahuate también con muy poco el juego y hay que estarlo moviendo para que no se queme miren ahora los cacahuate ya están así se dejan no se dejan muy muy dorados ni y que no se vayan a quemar también miren esto ya está ya lo vamos a retirar aquí tengo la con jolín también también lo vamos a dorar pero muy poquito con estos ingredientes el pollo queda muy bueno es una receta muy fácil de hacer y rápido y una forma diferente de hacer pollo de cocinar pues aquí vamos a licuar todos los ingredientes primero le pongo un vaso de agua le ponemos los cacahuates también la semilla de de calabaza el ajonjolín le ponemos la sal también le ponemos la harina y los dos chiles luego le pongo otro vaso de agua aquí encima y ahora lo licuamos ahora ya que tenemos todos los ingredientes en la licuadora lo vamos a licuar aquí ya tengo listo todos los ingredientes licuados miren y lo ahora lo que voy a hacer es escolar no porque las semillas tenían cáscara y no queremos que las caras se vayan en la comida aquí tengo ya el sartén donde voy a poner el pollo y le vamos a poner una barrita de mantequilla para poder guisar el pollo primero antes de ponerle la crema aquí vamos a ir colocando todas las piernitas de pollo para que se dice y quedan más sabrosas y en el cuello como lo tengo ya doradito con la mantequilla ahora lo que voy a hacer es ponerla todos los ingredientes que licuen lo movemos así un poquito para que no vaya porque está muy muy grueso muy espeso y le vamos poniendo así la es como una crema miren luego lo vamos a dejar como una una media hora yo creo media hora más en la lumbre miren el pollo ya está ya está hirviendo ahora lo que vamos a hacer es sacarlo para ver cómo nos quedó lo voy a acompañar con un arroz blanco un poquito de verdura le puse poquita de verdura bueno y así me quedó miren el pollo con con todos los ingredientes que le puse espero les haya gustado la receta y sus no se les olvide suscribirse a mi canal y que dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima miren bye